¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Yasuka, estamos en Paranoias Gamer y hoy os traigo el último comunicado de Niantic, una nota de los desarrolladores, donde explican una serie de características que acaban de llegar al juego y además nos anuncian un regalito que nos va a venir muy bien a la mayoría de nosotros. También quiero aclarar que sé que muchos estéis esperando, oye, ¿por qué no han activado ya la tercera generación? Bueno, recuerdo que mañana día 9 es el tope, o sea, nos quedan horas, ya que mañana día 9 los centros comerciales Unibail Rodanco, que son sponsors de Niantic, anunciaron cebos en sus instalaciones durante todo el día para celebrar la llegada de esta tercera generación, 50 primeros Pokémon. Es decir, en las siguientes horas tienen que llegar ya sí o sí. Probablemente no hayan llegado porque, por ejemplo, a iOS, en la App Store de iOS, no ha llegado todavía la versión .2, esa que corrige errores. Tienen que forzar la API, esto no pueden hacerlo hasta que esté ya totalmente distribuida esta actualización, probablemente cuando actualicen la API, pues ya liberen esa tercera generación que tanto estamos esperando. Y ahora sí, vamos con la nota de desarrolladores, que por cierto es bastante larga, yo me alegro la verdad, porque por fin Niantic se está comunicando un poquito con nosotros, nos explica las cosas. Yo os la voy a resumir bastante porque no os voy a leer todo esto para no emburriros mucho. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Realmente esto ya lo expliqué yo, creo que el primer día que se anunció el clima, pero bueno, lo vamos a recordar tal y como lo ha comentado ahora Niantic, es la jugabilidad del clima dinámico, ¿no? La interfaz del usuario de Pokémon GO reflejará el clima local actual en cada entrenador, es decir, si en tu ciudad o zona hace viento, pues en el juego también hará viento, si llueve, lloverá, si está nublado, estará nublado también en el juego. No solamente son cambios a la hora de visibilidad, de visible en el juego, sino también va a afectar a la jugabilidad. ¿Por qué? Porque es más probable que ciertos Pokémon aparezcan con frecuencia en el clima que más les convenga, ¿vale? Esto ya hicimos una tabla más o menos, hasta lo que sabemos ahora mismo. No os la tenéis que aprender porque cada elemento, cuando entremos al juego, nos va a decir el clima que hace y el tipo que se beneficia, ¿vale? No os preocupéis. Además de que estos tipos aparecerán con más asinuidad durante este clima, es importante decir que van a tener una mayor potencia de combate, es decir, no solamente habrá más, sino que nos saldrán con mejores sí, puntos de combate, etc. Cuando capturemos a estos tipos de Pokémon también nos van a dar un bonus de polvo estelar, que son 25 polvos más, es decir, conseguiremos en un Pokémon normal en vez de 100, 125 de polvo estelar por captura, y además disfrutaremos de un 20% más de efectividad en los ataques de estos tipos. Básicamente de eso trata el tema del clima, nos explica un poquito que es para que mejore la experiencia de juego, que va a tener un impacto positivo, que está a punto de implementarse, aún no está cribado, y ahora sí pasaríamos a los equipos de combate, ¿vale? El entrenador podrá crear y nombrar equipos de hasta 6 Pokémon en su colección de Pokémon, para un acceso rápido cuando participen en combates de gimnasios e incursiones. Ojo porque esto aún está en fase de beta y de hecho ahora mismo no funciona bien. Imaginamos que igual cuando fuercen la VIP funciona mejor, conforme lo vayan actualizando también, pero ahora mismo te da error. Y básicamente consiste en eso, en que guardes una plantilla de Pokémon que te servirá para que accedas a ella de manera más rápida cuando quieras hacer combates de gimnasio o simplemente una raid, ¿no? También nos explica que al estar en fase de beta, estas plantillas se guardan en el dispositivo, es decir, que si cambias tu cuenta a otro teléfono, a otro móvil, pues tendrás que volver a crear estos grupos. Esto ocurrirá mientras esté en fase de beta, cuando ya salga de la fase de beta y esté totalmente implementado en el juego, no ocurrirá. Y por último, y lo más importante, bueno, no es lo más importante, lo demás es que básicamente ya os lo expliqué yo en otros vídeos, esto es la sorpresa, los entrenadores podrán aumentar la cantidad máxima de Pokémon que puedan recolectar en su almacenamiento de Pokémon de 1.000 a 1.500, es decir, hasta ahora el máximo era de 1.000 y ya lo puedes ampliar a 1.500 mediante la compra de actualizaciones de almacenamiento de Pokémon en la tienda del juego. Pero, pero, aquí viene el regalito, también nos hemos aumentado el tamaño mínimo de almacenamiento de Pokémon en 50, por lo que todos los entrenadores podrás transportar de inmediato 50 Pokémon adicionales. Este almacenamiento extra que nos regalan probablemente se active cuando fuercen la Wii, ¿vale? Así que hay que esperar. Por cierto, os recuerdo que tengo un canal de notificaciones y de Telegram donde voy anunciando todas estas noticias, con sus infografías y con todo, que está bastante guay. Así que si me queréis seguir para no perderos nada, os invito a que lo hagáis. Y chicos, esperad que salga la tercera generación, tener preparada muchas Poké Balls, muchas Super, Ultra Balls, para evolucionar, porque tenéis que capturar mogollón de Pokémon. Y, por supuesto, yo os acompañaré en directo en cuanto la activen. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Paranoias Gamer. ¡Un saludo!